Hola gente, ¿cómo les va? Estamos en un nuevo video, gente, y en este caso estamos para la presentación de Boca contra Argentino Junior. Volvimos a grabar, y bueno, nada, eso. Después de lo que fue la eliminación de Boca, nosotros eliminamos a River. Vamos a ver lo que va a ser hoy, que para mí va a estar difícil por el campo de juego como está. Pero bueno, nada, vamos a ver, Boca con 3 puntos, está ante último, un punto de estar último, porque Argentino, Platense, que creo que perdió por suerte esta fecha, pero bueno, nada, eso. Señores, vamos con la reacción del día de hoy, para mí hoy Boca va a ganar 2 a 1, y si se termina de jugar hoy. 2 a 1, ganar Boca. Argentinos con este tiro libre. La orden del juez. Señoras y señores. Frente de la pelota va a cara a baja. Travesaño, cabezazo, está Romero, gol. Gol. Bueno. Gran comienzo. 20 minutos tardó a Argentino en hacer un gol. Grande, Ruso. La acarició Carabajal, el rebote dejó a todo Boca lento, sin reacción, Fabra, que era el que el primero tenía que estar, no estaba. No, es que Boca es lento. Ya queda de frente, es más fácil para el delantero, está claro, pero Fabra tiene un pique menos, y ahí es donde pierde casi, que ni lo molesta. Fabra como contra San Lorenzo, en el mismo gol. Increíble. No, penal, penal, penal fue, fue penal. No hay nadie. Penal. Penal. Claro, penal, eh. Claro, penal. Gente, termina el primer tiempo con el penal clarísimo que no nos dan en casi la última jugada. Increíble. Boca para mí ha sido superior a Argentinos, que Argentinos ha hecho el gol de una falta que no existió, y nada más. Nada más. Boca fue imposible generar con la cancha como estuvo cada vez que pasó campo rival, que estuvo más tiempo, eso fue penal, que estuvo más tiempo en campo rival que Argentinos, fue imposible llegar al arco, por la cancha, porque cuando la agarraban Fabra o Weigan o Pavón o Cardona, se frenaba la pelota y no se puede. Imposible. Pero señores, volvemos con el segundo tiempo, eh. Creo, por cómo está la parte donde ataca Boca ahora, vamos a mejorar. Gente, arrancó el segundo tiempo, Boca con la obligación de mejorar, ya no hay excusas. El campo está, del lado que ataca Boca está bien, así que nada, vamos a ver si Boca lo puede dar vuelta. Creo que por cómo jugó, creo que perfectamente lo puede dar vuelta. Pero bueno, vamos a ver qué pasa en la segunda parte. ¡Dale, qué buena! ¡Oh, no! ¡No! ¡No puede ser! Muchachos, juguemos donde tenemos que jugar, no juguemos ahí, si ahí no se puede jugar. ¿A quién, muchachos? Muchachos, empatamos y empiezas a jugar mejor Argentina. Es como, ¿y ahora te hace el gol? ¡Dale, muchachos! Bueno, muchachos, Boca es, eh, Boca es muy, demasiado grande para festejar un empate con Argentina. Demasiado grande, demasiado grande. Boca le ganó al Madrid, le ganó, le ganó al Mil, vamos, estamos festejando un empate con la gente. ¡Dale! ¡Movete, Boca, movete, Boca, movete! ¡Dale! Irresponsable, Cardona, irresponsable, lo expulsan, le da igual. Viene el árbitro, pero Cardona. Terminó solo Boca, expulsado Cardona, con 10 en Ceneyce. Terminó el partido gente Boca desde mayo que no gana Desde mayo que no gana Y Boca es Es lo mismo Uno de los Desde mayo que no ganaba Ah bueno Bueno Nada Eso es Boca Equipo interbarrial y super ganable Nos vemos gente Chau Eso Boca